En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo vino a salvarnos desde lo alto del Calvario, esté con ustedes. Ver el Evangelio según San Juan. Jesús dijo, nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. En este día en que veneramos este signo tan contradictorio, signo de muerte, signo de fracaso, instrumento de tortura, de dolor. Pero en adelante lo que era locura para el mundo, dirá San Pablo, es la sabiduría de Dios. Desde lo alto de la cruz, Jesús exaltado, viene también a regalarnos a todos la posibilidad de la salvación. Era necesario que el Hijo del Hombre madeciera y finalmente fuera clavado en aquel madero para abrir finalmente para todos las puertas del cielo. Y todos los que creemos en Él, en el valor de la cruz, en la que ofrecemos cada día, tendremos también la posibilidad de tener parte en la vida eterna. Pidámosle al Señor en este día de la Santa Cruz, por tantos hermanos y hermanas que llevan pesados maderos sobre sus espaldas y que a veces se sienten ya demasiado agobiados, demasiado solos y cunden ellos la desesperanza y la duda. Pidamos que esta cruz gloriosa nos ayude a todos a recuperar fuerzas y a recuperar el verdadero sentido de cargar con nuestras cruces cada día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.